Verónica Alcocer está estrenando asesor. Tuvo pelea con la amiga que tenía en ese cargo. Eva Ferrer renunció a la Consejería de Reconciliación por diferencias con el gobierno y al cargo llegó Álvaro González, quien ya había pasado por el ICDF. A través del Decreto 1932 de 2023, la Casa de Nariño confirmó que el reemplazo de Eva Ferrer en la Consejería de Reconciliación es Álvaro Manuel González, alguien que ya había pasado por dependencia del Estado durante la administración de Gustavo Petro, quien anunció que algunos salarios no subirán en 2024. González pasó en su momento por el ICDF al comienzo del auto denominado gobierno del cambio. Y de acuerdo con medios rayales, es hermano de Luis González, director en Barranquilla de ProColombia, otra de las entidades que contrató personas cercanas a la primera dama, Verónica Alcocer. Esto último no es un dato menor, pues se sabe que Eva Ferrer era muy cercana a Verónica Alcocer, pero la relación se fue deteriorando hasta el punto de que la administración de Petro le pidió dar un paso al costado del cargo público que ostentaba. Fue una de las encargadas de manejar la estrategia de comunicaciones de la hoy primera dama, y una vez Petro llegó a la presidencia, fue noticia por recibir de manera casi inmediata la nacionalidad con Colombia. En septiembre de 2022 fue nombrada consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, y aunque en enero ese cargo se suprimió, Petro la reencauchó en enero de este año como consejera para la reconciliación. Todas estas decisiones demostraron la influencia de la primera dama en los nombramientos del ejecutivo, pues además de Ferrer, impulsó la llegada de otras de sus amigas al gobierno, como Concepción Baracaldo al ICBF y Adriana Mejía, artesanía de Colombia. En cuanto a Álvaro Manuel González, hay denuncias periodísticas que indican que, supuestamente, habría nombrado personas que no cumplían los requisitos para determinados cargos en su paso por el ICBF.